Música 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 Uy Una guerra de verdad ¿Qué? ¿Viste para arriba? Métete 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 El grupo escorpión y los metros, ambas escisiones del cártel del Golfo no dan tregua a su guerra criminal, donde los combates armados continúan principalmente durante las madrugadas, entre los límites de los municipios fronterizos de Reynosa y Río Bravo. Un fuerte enfrentamiento armado entre ambos grupos delincuenciales se suscitó la madrugada de este jueves, donde el saldo reportado fue de una unidad calcinada con armas al interior. El medio tamaulipeco Hoy Tamaulipas informó que el enfrentamiento comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando las cámaras del C5 captaron el movimiento de varios convoys de camionetas con hombres armados en el ejido Palo Blanco y sobre la entrada al municipio de Río Bravo, donde minutos más tarde se desencadenó el enfrentamiento. Al sitio se movilizaron elementos del ejército mexicano y de la Guardia Estatal, donde localizaron una camioneta con blindaje artesanal totalmente calcinada. Y en su interior armas largas que habían sido consumidas por el fuego. Al respecto el usuario de Twitter Tamaulipas en Riesgo publicó el siguiente video en donde se observa la camioneta quemada tras la batalla entre ambos grupos criminales.